Saludos, señoras y señores. Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ecija Comarca Televisión, a este informativo de viernes, día 11 de octubre, que comenzamos, como siempre, con los titulares de los temas destacados de hoy. El Centro Municipal de Información a la Mujer ha acogido hoy la reunión del Consejo Local de la Mujer, en la que participan el Ayuntamiento de Ecija y asociaciones de mujeres de la ciudad. El objetivo de esta reunión es, además de analizar los datos y las actividades que se realizan en favor de las políticas de igualdad, preparar nuevas actuaciones de cara, sobre todo, al 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La Marcha Rosa por el Cáncer de Mama ya tiene un recorrido oficial este año. Hoy se ha hecho público en rueda de prensa, en la que la presidenta de la Junta Local de Ecija ha informado de los cambios en el recorrido que se amplía y pasará por más barrios de la ciudad, entre ellos, la Ronda de San Agustín, donde está la sede de la asociación. La delegada de Hacienda y Educación, Ana Carmona, visitaba esta mañana el Colegio Astigi, ya que este centro, en el patio de Infantil, concretamente, se viene ejecutando unas obras de mejora del alicatado que estaba en mal estado. La delegada explica en qué consiste esta actuación. Nos lo explicará en nuestro tiempo informativo, con un presupuesto de unos 3.300 euros. Y en los deportes, destacar que la jornada de fútbol este fin de semana, en lo que se refiere a partidos previstos para hoy y mañana, sábado, han sido aplazados oficialmente. Especialmente por la Federación Sevillana de Fútbol, en vista de las distintas alertas meteorológicas establecidas por AEMET y teniendo en cuenta el cierre de las instalaciones municipales decretado por los ayuntamientos. Esta medida afecta al Ecija Balompié y también al resto de clubes ecijanos, el Nevaluz, Ecija Unión Deportiva, Ecija Club de Fútbol y el Club Deportivo de Fútbol Aficionado. Arrancamos. El Centro Municipal de Información a la Mujer ha acogido hoy la reunión del Consejo Local de la Mujer, en la que participan el Ayuntamiento de Ecija y las distintas asociaciones de mujeres de la ciudad. El objetivo de la reunión ha sido, además de analizar los datos y las actividades que se realizan en favor de las políticas de igualdad en nuestra ciudad, preparar también nuevas actuaciones, esta vez de cara a la celebración, a la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Cada año nos reunimos con el Consejo Local de Mujeres de Ecija, en el que participan varias asociaciones, ya el año pasado se incorporó una más, y se llevan a cabo una puesta en común de todas las actividades que se van a desarrollar en torno al Día 25N, que, como sabéis, es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y estamos poniendo sobre la mesa todas las actividades que se van a llevar a cabo en colaboración también con educación y también con las aportaciones que nos presentan cada una de las asociaciones, para tenerlo todo en cuenta y hacer el seguimiento de lo que se va a desarrollar. Y es que la prevención es esencial en la lucha contra esta lacra social. Por este motivo, desde el Consejo Local se trabaja en actividades enfocadas sobre todo a los escolares de la ciudad. Bueno, hemos sabido que ha aumentado cuantitativamente el número de denuncias este año en Ecija. No sabemos si es porque la gente se atreve más a denunciar, dado el trabajo que se ha hecho durante todos estos años, o porque en realidad es así, siempre ha sido así, pero ahora salen más a la luz. Y entonces, pues este problema no para, esta epidemia de violencia contra las mujeres, y yo quiero aquí alabar el trabajo de los docentes, y las docentes que están haciendo un buen trabajo, porque ya sabemos que hay que empezar por abajo, y tienen mucho entusiasmo y muchas actividades. Y las asociaciones, como ha dicho Esther, venimos también a apoyar este movimiento para el 25N, y bueno, esperemos que no sea eterno, que no tengamos que celebrarlo siempre. En los últimos años, los esfuerzos se centran sobre todo en la prevención a edades tempranas, sobre todo después de un repunte en los casos de violencia sexual y machista entre los menores. Sí, bueno, eso en los últimos años se viene reproduciendo, por ejemplo, un aumento de la violencia sexual en menores, y de la violencia de género entre cada vez edades más tempranas. Entonces, como bien decía Loli, esa es una de las líneas que llevamos trabajando desde el área de igualdad, el Centro Municipal de Información a la Mujer, y las asociaciones con los centros educativos, que cada vez, bueno, pues nos coordinamos más y mejor, y bueno, y se está invirtiendo muchísimo con el pacto de Estado contra la violencia en esa línea, en la línea educativa como la medida que se nos, más importante para la prevención. Esto es un trabajo, digamos, que tiene que intervenir todo el mundo, todos los agentes sociales, ¿no?, desde la seguridad, los medios de comunicación, las asociaciones, los centros educativos, es un trabajo de todos y de todas para conseguir eliminar este problema tan grave. Hablamos también hoy de la Marcha Rosa por el Cáncer de Mamá, que ya tiene recorrido oficial este año en nuestra ciudad. Hoy se ha hecho público en una rueda de prensa en la que la presidenta de la Junta Local ha informado acerca de los cambios en el recorrido, que se amplía y pasará por más barrios de la ciudad, entre ellos la Ronda de San Agustín, donde se ubica la sede de esta asociación. La marcha será el 20 de octubre, domingo, a partir de las 11 de la mañana y tendrá el siguiente recorrido. Saldremos el 20 de octubre de la Plaza de España a las 11 de la mañana. Tomaremos por la calle El Conde y seguiremos hasta Puerta Cerrada. De Puerta Cerrada bajaremos por la calle Carrera a la Plaza de Colón. De la Plaza de Colón subiremos por Emigrantes en dirección hacia Ronda de San Agustín y pasaremos por nuestra sede por primer año. Y seguiremos hasta la Plaza del Matadero, hacia la Plaza de Toro. De la Plaza de Toro llegaremos a la Rotonda del Brillante y bajaremos Sánchez Malo a la calle Vitoria. Llegaremos hasta la iglesia a la Vitoria y seguiremos por calle Mendoza. De nuevo retomaremos vía la calle El Conde por Puerta Azuna, calle Ancha, Puerta Cerrada de nuevo y volveremos a la calle El Conde. Y regreso a la Plaza de España. Seguiremos Miguel de Cervantes y tomaremos en dirección a la calle Emilio Castelar. Y de Emilio Castelar llegaremos a la Plaza de Giles y Rubio y ya entraremos en el Parque de San Pablo, que allí será la llegada. La principal novedad es que se ha cambiado el color de la camiseta, que pasa al blanco como símbolo de la lucha y la paz que se busca para los enfermos. Desde el Ayuntamiento se ofrecerá todo el apoyo necesario para que se repita de nuevo el éxito de las pasadas ediciones. Nuevamente un éxito de convocatoria. Esperamos además que se rebasen todas las cifras de años anteriores. Y esto se debe a la consolidación del movimiento que está planteando esta asociación, el trabajo que tiene el equipo de Maribel. Quiero darte las gracias especialmente Maribel, porque es verdad que en el corto año que llevamos de gobierno hemos visto la predisposición de tu equipo, la implicación. Nosotros solamente somos meros colaboradores como ayuntamiento y sin la organización de todo tu equipo. Y cómo se distribuís el trabajo y cómo trabajáis de una manera tan desinteresada para algo tan importante como es recaudar fondos que os lleven a una mejor investigación, a una mejor atención de las personas que sufren por desgracia un cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer sigue desde su sede de Ecija acompañando a familiares y enfermos y recaudando fondos para la investigación y nuevos tratamientos contra la enfermedad con iniciativas como esta marcha. El año pasado participaron alrededor de 6.000 personas en la marcha. Este año se espera superar esa cifra. Bueno, este año hemos querido también plasmar en la camiseta el símbolo tanto de la mujer como del hombre para darle también visibilidad al hombre porque el cáncer de mamá no solo lo sufren las mujeres, lo sufren también los hombres aunque sí que es verdad que en un muy bajo porcentaje, ¿no? Entonces era para darle visibilidad también al hombre. Y con esto también quiero aprovechar para que en nuestra asociación se acerquen también los hombres que padecen cualquier tipo de cáncer porque sí que es verdad que la mayoría de las personas que se acercan a pedirnos ayuda o a solicitar nuestro servicio son mujeres. Nosotros estamos abiertos tanto para hombres como para mujeres, para pacientes y para familiares. Así que hemos querido hacerle un guiño a la camiseta para que también los hombres sepan que estamos para ellos también para ayudarle en todo lo que podamos. Más temas. La delegada de Hacienda y Educación en el Ayuntamiento, Ana Carmona, visitaba esta mañana el Colegio Astigi ya que en este centro, en el patio de Infantil concretamente, se vienen ejecutando unas obras de mejora del alicatado que estaba en mal estado. La delegada explica en qué consiste esta actuación que cuenta con un presupuesto de unos 3.300 euros aproximadamente. Teníamos pendiente de acometer esta pequeña reforma del alicatado de este patio que tenía todas las lozas caídas y como es el patio de Infantil conlleva un riesgo para los más pequeñitos que le pueda provocar cualquier herida. Y nada, hemos empezado el curso escolar con las pequeñas actuaciones que podemos llevar a cabo dentro de lo que es el presupuesto y continuando con el mantenimiento que es una tarea tan importante para todos los centros educativos. Cada vez que vamos teniendo una cantidad estimada que se puede destinar a una obra de mediana envergadura pues las vamos metiendo y se van de esta forma cometiendo obras de reforma que son tan necesarias en todos los edificios públicos de los colegios que tienen tantos años de antigüedad porque todos son muy antiguos y esto es como una casa que ya tiene la misma edad pues siempre es necesario invertir y reformar diferentes estancias. Recientemente ya inauguramos el aula este del futuro del Pedro Garfia. Ahora estamos aquí en el Astige haciendo este reformado y poco a poco se irán acometiendo otra serie de reformas que ya tenemos planificadas. Pero que claro, a mí no me gusta avanzarlas porque como no sabemos si surge cualquier otro imprevisto que tengas entonces que atender con urgencia y tengas que posponer, yo no voy a crear falsas expectativas hasta que no esté comenzado. Y nada, aprovecho también para informar que precisamente ayer estuve en delegación con el delegado territorial de educación, Miguel Ángel Arau, revisando las prioridades que afectan a nuestra escuela, a nuestros centros educativos de Cija pues para ir de la mano y que vayamos en la misma línea. Es decir, que lo que ellos me trasladen a mí como prioritario también le consten a ellos como temas prioritarios y aquellos otros que tengan ellos a lo mejor un poquito más en el olvido que no se olviden de ellos. Que siguen estando ahí en la cartera para acometerlo en el momento en que podamos. Estuvimos hablando tanto de las carencias de infraestructura de los centros educativos como de los nuevos ciclos formativos que puedan pedir algunos institutos pues viendo cuáles son los condicionantes, las variables a tener en cuenta para que también los institutos lo tengan presente a la hora de solicitar nuevos ciclos y también la dotación de personal de profesores de audición y lenguaje, todo lo que lleva nuestro equipo de orientación educativa que actúa no solamente aquí en Cija sino también en otras localidades como Fuentes de Andalucía. Y poco más, ya estamos viendo que el patio va a quedar bien, se finalizará seguramente la semana que viene y ya podrán los más pequeños disfrutar de su patio con total seguridad. Y una nota más en lo referente a lo municipal. La alcaldesa de Cija Silvia Heredia, acompañada por la delegada de Hacienda y Educación Ana Carmona, firmaba en esta mañana un convenio de colaboración con la presidenta de la Asociación Sombra y Luz, María del Carmen Otero, para el desarrollo de un proyecto de atención a menores expulsados, absentismo y familias en centros educativos de nuestra ciudad. El Ayuntamiento dota económicamente este convenio por cuatro años con una cantidad global de 20.000 euros, a razón de 5.000 euros anuales. La firma del convenio tenía lugar esta mañana en la Alcaldía. El objetivo del Ayuntamiento de Cija es articular, de la mano de la Delegación de Educación, una serie de acciones de carácter preventivo para familias con hijos en situaciones de riesgo y así conseguir una mayor implicación de los progenitores en la educación de los hijos. Formar a las familias preocupadas por el consumo de alcohol, otras drogas y comportamientos adictivos, ofreciendo las herramientas necesarias para reducir los problemas derivados de ese consumo. Las acciones previstas, que se desarrollarán durante los próximos cuatro años, a través de este convenio, por tanto, plurianual, las desarrollará la Asociación Sombra y Luz. Este convenio es para trabajar lo que es el tema del absentismo, como bien has dicho, y es un apoyo también a la comunidad educativa, porque el equipo de orientación, si bien es cierto que tiene también entre sus cometidos trabajar lo que es el absentismo para reducirlo, ellos, quieras o no, como prioridad máxima, tienen el poder atender a todos aquellos niños que tienen una serie de necesidades para integrarse en su aula y que vayan avanzando en su desarrollo, en el desarrollo de los conocimientos que deben de ir adquiriendo y que necesitan de esas horas de más por parte de estos profesores. Por tanto, le queda poco tiempo para poder dedicar a aquellos niños que se ha de trabajar con ellos en el tema del absentismo. Hemos firmado un convenio con Sombra y Luz, es un convenio plurianual, que es una novedad, para no tener que tener toda la burocracia, todo el papeleo, que siempre se alarga tantísimo, pues tener claro que se va a trabajar durante cuatro años, porque sabemos que es una necesidad que no se va a eliminar en un año, que eso está siempre presente y lo que vamos a hacer es trabajarlo conjuntamente con la asociación Sombra y Luz y el equipo docente. Tienen también personas que se dedican a trabajar determinados niños y ya haremos un planning de trabajo para determinar dónde focaliza Sombra y Luz y dónde focaliza el centro educativo. Está abierto a varios centros educativos, siempre a los que tienen mayor ratio de absentismo y cada año determinaremos dónde trabajar. Este año se va a trabajar en el Vélez de Guevara y en el Instituto Sanflugensio. Así que muy contenta. Todo lo que se va consiguiendo para educación, yo la verdad es que me siento muy satisfecha porque es un pasito más que se da por la calidad de la educación aquí en Ecija y muy bien y seguimos trabajando y al pie del cañón, que es lo que interesa. Abrimos ventana política hoy para Fuerza Ecijana que ofrecía esta mañana rueda de prensa en la que, como suele ser habitual, en los viernes hablaba de sanidad. En este caso, centraba inicialmente su intervención, María del Valle Garrido, en el servicio de salud mental del Ambulatorio Virgen del Valle y en el hospital Comarcal de Osuna. Esta semana nos ha llegado a través de muchísimas personas de Ecija que están desgraciadamente en tratamientos psicológicos con el psiquiatra y el psicólogo de Elvigen del Valle y sobre todo de salud mental Osuna que los están llamando por teléfono y están anulando la cita. Me parece una barbaridad con lo que está cayendo con el tema de la sanidad y de la salud mental. Hay muchísimas personas que están malas de la cabeza y en el último año por las estadísticas que se ven a través de los medios de comunicación la cantidad de personas que se están quitando la vida. Eso es un problema y eso viene todo por problemas psicológicos, por problemas mentales y son personas que necesitan un tratamiento diario, un tratamiento mensual e incluso un ingreso. Y ahora nos enteramos desde que el Virgen del Valle y que desde Osuna han cerrado las listas que tenían, las listas de su cita para que lo vean los especialistas pues nos parece una auténtica barbaridad. También decir desde aquí que esta semana como sabe todo el mundo a través de Marea Blanca de Sija que se dio en la concentración de la semana pasada que ha habido una pancartada a la puerta del hospital de Osuna el jueves pasado donde estuvieron mi partido Fuerza Sijana y todos los partidos excepto voz de la oposición del Ayuntamiento de Sija para reivindicar una vez más como estamos diciendo y denunciando desde hace muchísimo tiempo lo que está pasando en Osuna también. Es una auténtica burrada porque no llegan ya están desesperados tanto los profesionales de urgencia como los especialistas porque no dan abasto. Incluso ellos mismos por los mismos compañeros míos y personas que decía que había allí salieron los mismos médicos a las puertas porque es que a ellos ya les afecta no solo a nosotros de que no tenemos un facultativo sino que a los mismos profesionales lo están viviendo en sus propias carnes. Así que vamos a seguir denunciando como he dicho ahora y una vez más que no se me olvide estuvieron muchísimos alcaldes de la provincia de Sevilla excepto la señora Silvia Heredia que tampoco estuvo ni estuvo ni se le espera porque pues lo ve que esta señora no va a dar la cara pero sí seguramente lo voy a recordar y una cosa importante estará dentro de dos semanas en la marcha solidaria a favor de la lucha contra el cáncer seguro que en esa pancarta sí se va a poner esta señora me parece una auténtica aberración me parece de ser muy poca humana y de tener muy poca empatía pero bueno ella solita se está retratando y ya para terminar y no menos importante que nos llegan otra vez noticias del tema de lo del mosquito del virus que está pasando en Corea del Río que en Estepa han muerto una serie de animales en este caso de caballo otra vez con el mosquito y también nos ha llegado ya lo diremos la semana que viene más concretamente con más datos que también está pasando aquí en Eshija no se nos olvide que es una pandemia en el tema de vacunos que está afectando a personas pero que eso está ahí así que yo espero que sigan tomando las medidas correspondientes la delegación de medio ambiente en este caso el señor Onetti así ha sido así se lo hemos contado siempre iremos de frente con la verdad por delante le pesa quien le pesa y gobierne quien gobierne y es que ayer día 10 de octubre se conmemoraba el Día Mundial de la Salud Mental una fecha que trata de visibilizar esta problemática que afecta cada vez a más personas el Día Mundial de la Salud Mental se celebraba el 10 de octubre y es una oportunidad para concienciar y movilizar a la población acerca de cuestiones relativas a estas enfermedades por este motivo ayer en nuestra ciudad algunos monumentos se iluminaron con el color que simboliza la lucha contra estos males el verde el Palacio de Peñaflor o la Fuente de Colón fueron algunos de estos enclaves la celebración del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre es una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental que se celebra en más de 100 países cada año esta organización propone un aspecto de la salud mental bajo la forma de un lema junto a otros contenidos sobre este tema cambiamos de asunto Comisiones Obreras de Ecija organiza un encuentro de trabajadores y trabajadoras del sector de la madera para informar de la precaria situación del convenio provincial del sector en la provincia y los incumplimientos de los empresarios entre los temas a tratar está la situación actual del convenio la propuesta de Comisiones Obreras para un nuevo convenio y el plan de actuación se celebrará en la sede de Comisiones Obreras en la calle Francisco Mateo Díaz González número 3 el sábado 19 de octubre a las 10 y media de la mañana desde el sindicato se invita a participar a todos los trabajadores del sector de la madera de la ciudad para que así puedan mejorar sus condiciones laborales y salariales y también ayer tuvimos una nueva cita con el recital de la asociación Zulaija que celebra todos los jueves como saben su nueva edición del sentir de la palabra ayer le tocó el turno al palacio de los palma en esta edición se cuenta con poetas de todos los puntos del planeta desde Estados Unidos pasando por Perú hasta los rincones andaluces más poéticos y también algunos poetas de Madrid todos ellos se dan cita cada jueves en distintos palacios ayer fue como decíamos en el de los palma la delegación de cultura y turismo en el ayuntamiento colabora con esta iniciativa poetas como Marisa Maldonado Rocío Viedma María Ramos entre otros aportarán cada semana su grano de arena a la iniciativa además se ofrece micrófono al público por si quiere también recitar algún poema junto a ellos poetas es fijanos conocidos por todos los amantes de las letras acudieron a la cita de ayer este año de más se ofrece el día del cierre del festival un homenaje a las socias que han fallecido y también a las mayores de la asociación Zulaiga vamos ya con la información deportiva lo primero que tenemos que hacer es destacar que la jornada de fútbol de este fin de semana en lo que se refiere a los partidos previstos para hoy viernes y mañana sábado han sido aplazados oficialmente por la federación sevillana de fútbol en vista de las distintas alertas meteorológicas establecidas por AMET y teniendo en cuenta el cierre de instalaciones municipales decretado por los distintos ayuntamientos esta medida afecta al Ecija Balompié que no jugará mañana en Morón cuyo partido en inicio estaba previsto para las 7 de la tarde en el grupo primero de la segunda andaluza y también afecta al resto de clubes ecijanos el Nevaluz Ecija Unión Deportiva el Ecija Club de Fútbol y el Club Deportivo de Fútbol Aficionado que no han jugado esta tarde algunos partidos que se iban a adelantar al fin de semana y tampoco jugarán mañana ya de cara al domingo es una incógnita saber qué ocurrirá con los partidos previstos en el Polideportivo del Valle una vez que la instalación sea revisada el domingo por la mañana se tomará una decisión por lo que no se descarta que se pueda jugar pero la noticia es esa los partidos previstos para hoy y mañana han sido oficialmente aplazados por la Federación Sevillana de Fútbol El que sí juega este domingo es el Ecija Basket de Antonio Cazorla que inicia su onadura en el Grupo B de la Liga Nacional enfrentándose a las doce y media del mediodía al conjunto de Al Yusana para el conjunto Ecijano sería importante arrancar bien la competición como nos señalaba el propio técnico Sí, porque bueno llevamos un mes preparándonos para lo que al final es que es la temporada una pretemporada bastante bonita en cuanto a competición y ya con nervios que se va acercando y para poder también ir cogiendo rutina de competición Al Yusana de Lucena el equipo recién ascendido a la competición al que se enfrentará el domingo el equipo Ecijano cuentan sus filas por cierto con el hijo de Antonio Cazorla es un partido que analiza así el técnico del equipo Ecijano Es un equipo que conozco conozco a los jugadores que hay conozco la dinámica mis hijos juegan en ese equipo con lo cual bueno lo conozco bien y bueno ellos tienen cinco jugadores luego tienen un sexto o sexto jugador ahí es donde empiezan a flagear con lo cual nuestra superioridad física es donde tenemos que hacer daño ¿no? Le ducco que Cazorla Junior está entre los cinco buenos desde ese bien entonces bueno ahí es donde tenemos que que nosotros es verdad que tenemos una segunda unidad es decir tenemos dos tíos por puesto incluso tres en uno determinado y creo que se va a ser nuestra base pues esta es la jornada primera al completo en el grupo B de la Liga Nacional el Córdoba Club Baloncesto descansará y a partir de ahí al Yusana de Lucena Ecija Básquet domingo a las doce y media Benalmádena Lina Básquet Club de Linares Club Baloncesto El Palo Málaga Básquet Torre Básquet Axarquía de Torre del Mar frente a la orilla de la Torre y Básquet Genil de Puente Genil EBG Málaga el partido entre PG Alcalá y Club Baloncesto Cabra se va a disputar el 24 de noviembre Vamos ya con las temperaturas que se han registrado en la ciudad la máxima ha alcanzado 24 grados la mínima en los 13 para mañana la previsión es la máxima en 25 grados la mínima en los 17 llegamos al final por el informativo de hoy se van a quedar con imágenes de esos monumentos iluminados en verde el color símbolo en este caso del día de la salud mental en conmemoración de esta efemérides así que con estas imágenes se van a quedar volvemos como siempre con más información el lunes pasen buena noche adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!